Tras el paso del huracán Yan por territorio cubano, numerosas son las actividades de solidaridad con Cuba que surgieron en el viejo continente. Algunas de ellas han sido mencionadas en las noticias de nuestro canal, pero hay muchas otras que también se realizaron en diversos países. En Cataluña solidarios y cubanos realizaron diferentes actividades encaminadas a divulgar los daños del huracán y buscar vías para enviar ayuda a Cuba. En Bélgica, TikTok sirve para recabar ayuda para paliar los daños del huracán. Por su parte, en la ciudad de Málaga, las Asociaciones Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda, Amistad Hispano-Cubana de Málaga y de Cooperación Internacional Patricio Lumumbe, se unieron una vez más para recabar apoyos y donaciones al pueblo hermano. Para ello iniciaron la campaña llamada La Solidaridad no se puede bloquear. Mireia Gallego nos habla sobre esta iniciativa. Desde la Asociación Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda y la Asociación Hispano-Cubana de Amistad con Cuba, Adash Málaga y de la Asociación de Colaboración Internacional Patricio Lumumbe, exhortamos a todos y cada uno de nuestros amigos a incorporarse a la campaña la solidaridad no se puede bloquear. De esta forma, colaboremos económicamente, dando lo que podamos, ingresándolo en la cuenta de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga o bien a través de donaciones de medicamentos y material sanitario con destino a nuestra preciosa isla. A todos y cada uno de ustedes agradecemos el gesto solidario con nuestra patria y le decimos la solidaridad no se puede bloquear. Gracias. En Holanda, Willem Beldoven. Holandés que ama a Cuba y pide el fin del bloqueo, hoy en la Feria de la Haya puso un stand para recabar ayuda para la isla. Este holandés ya ha participado en el envío de varios contenedores de ayuda a Cuba. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Alguien me está esperando, me está aguardando que vuelva ahí. Cuando salí de Cuba, de mi vida, de mi amor. Cuando salí de Cuba, de mi vida, de mi amor. Cuando salí de Cuba, de mi vida, de mi amor. Cuando salí de Cuba, de mi vida, 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 de mi vida. Muchas gracias. De nada, señor.